Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes mundiales hicieron un llamado a la calma, luego de que aviones turcos F-16 derribaron un avión ruso sobre la frontera con Siria. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo que el derribamiento del jet por la aviación turca parece una provocación planeada. Nosotros no tenemos ninguna intención de ir a la guerra con Turquía. Nuestra actitud hacia los turcos no ha cambiado. Tenemos preguntas sobre las acciones del actual liderazgo en Turquía. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, explicó qué fue lo que pasó. Dos aviones no identificados violaron nuestro espacio aéreo. Se les advirtió 10 veces en cinco minutos. Después de las advertencias por parte de nuestras Fuerzas Armadas, uno de esos aviones regresó a Siria, pero el otro insistió en violar nuestra frontera. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que uno de los pilotos sobrevivió y se encuentra a salvo en una base rusa en Siria. Él, como otros participantes de la operación, así como aquellos que participaron del operativo de rescate, recibirán premios. Países miembros de la OTAN hicieron un llamado a la calma. Este miércoles, Irán se unió a ese pedido. Desafortunadamente, lo que ocurrió ayer no creó una buena situación en la región. Instamos a todos a actuar con moderación. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.